Hola, hola familia Bravísimo, ustedes en este momento se estarán preguntando por qué estoy vestida de esta manera, pues esto es Mónica Alímite y me voy a poner en los zapatos de una piloto, voy a pilotear un avión, es por eso que en este momento me encuentro con el capitán Luis Támara, bienvenido a Bravísimo. Muchas gracias Mónica, bienvenida a la escuela de aviación Air Training. Cuéntanos qué experiencia voy a vivir el día de hoy. Bueno, vamos a ser piloto por un día, básicamente lo que te puedo decir es que vamos a pasar por las tres fases muy rápido del entrenamiento de un piloto, curso de tierra para que adquiera los conocimientos, la fase de simulador y vamos a terminar con un vuelo aquí en Guaymaral. ¿Será que con este entrenamiento exprés estoy preparado? Claro que sí. Bueno, pues vamos a ver cómo me va. Bueno familia, ahora estoy con el capitán Llano Osorio, bienvenido a Bravísimo. Gracias. ¿Qué es lo que vamos a aprender en esta clase? Bueno, en la clase de hoy vamos a aprender la gestión de cabina de todos los elementos que tenemos que administrar para tener un vuelo seguro. Profe, me voy a sentar una vez. ¿Le parece? Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, querida familia Bravísimo, ya pasé con honores la fase teórica porque ustedes saben que yo soy una niña genio y aprendo muy rápido, así que llegué al simulador y estoy lista para aprender y para manejar. Me encuentro con el capitán Jorge Tello. Capitán, bienvenido a Bravísimo. Hola, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, capitán. ¿Dispuesta a aprender muchísimo? Te va a ir muy bien. ¿Esto para qué sirve? Estos son los aceleradores del avión. Con esto colocas y ajustas la potencia del avión. ¿Y aquí tienen como una palanca de freno, freno de mano o algo así? El parking brake. El freno de parqueo es este. Lo sueltas y inmediatamente podemos hacer mover el avión. ¿Quieres acelera? Ay, ¿no lo vamos a chocar? No, no, no. Siento que aceleré mucho, me pasé, me emocioné. ¿No lo vamos a chocar? No, 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 no. Digamos que es una alarma que nos da que el vuelo no está todavía configurado para nuestro espectáculo. Capitán, ¿ya podemos arrancar? Ya podemos arrancar. Ahí ya va. Ay, ay, nos fuimos para la derecha. Dale, que yo lo controlo, dale. ¿Seguro? ¿Y nos estamos yendo como en zigzag? Sí. Ahí va para arriba. ¿Y nos fuimos? Dale. La montaña, cuidado con la montaña, a mí me da miedo la montaña. No pasa nada. Vamos a virar por la derecha, suavecito. Ay, ay. Vira la cabrilla a la derecha. Suave. Yo sí le doy la vuelta. Ahí te vas a ir, mira. Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. Te lo voy a entregar entonces completamente configurado. ¿Y yo lo acerristo? Y tú lo vas a acerristo. Ay, Dios mío. Ahí ya estamos apagando el tren de aterrizaje. ¿Y ves la pista? Sí, sí, sí. Ay, 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 el arbolito, el arbolito. ¿Cómo te sentiste, Mónica? Bien, bien. Con la aterrizada medio susto. Estamos ahora en el aeropuerto Guaymaral. Me encuentro con el capitán Francisco Manrique. Bienvenido a Ahorabísimo, capitán. Gracias, muy amable. Y ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cuál es la ruta? Bueno, básicamente te doy la bienvenida también aquí al aeropuerto de Guaymaral, la Air Training Center, la industria de nuestra escuela de aviación. Esta es la aeronave que vamos a volar en este momento. Vamos a hacer un vuelo localito, lo que llamamos nosotros ya en el arbolito aeronáutico, que es básicamente trabajo de pista. Para que aprendas cómo despegar y aterrizar un avión. Bueno, pues yo estoy que me vuelo de una vez. Bueno, ok. Vamos y todos... ¡Ve, pero por este lado! ¡Ay, virgencita de Loreto! ¡Ay, no quiero ver! ¡Ay, no quiero ver! ¡Ay, no quiero ver! Necesito que mires porque no sabes para dónde vas. ¡Ay, no! Es que estamos directo a la montaña. ¡Ay, no! ¡No, no estoy lista! ¡Ay, hijo de p***! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no lo es! ¡Ay, no! Hasta ahora... Vamos casi todo normal. ¿Está bien? ¡Ay, no, no lo es! ¡No, no, no lo es! ¡No, no, no lo es! ¡No, no, no lo es! ¡Ay, no, 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 no! ¿Es necesario voltear así? ¡No, no, no! ¿Qué posibilidades hay que nos estrellemos, que nos matemos? ¿Una? ¿Ninguna? Aquí no. Ah, estando acá arriba, obvio, pero ¿cuántas le aterrizó? ¡Ay, no! ¿Ya estamos casi que a punto de aterrizar? ¡Ay, no, 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 no! No, me toca hacerlo para poder aterrizar. Estábamos un poquito alto. ¡Ay! Menos mal que almorce ligerito. Menos mal, sí. ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, gracias, gracias, capitán! Muchas gracias por esta experiencia. Con mucho gusto, Mónica. Una experiencia celestial. Oiga, usted me puso a rezarle a todos los santos. Hay que ir al infinito y un poquito más allá. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto es Mónica Al Límite y esa es precisamente la idea. ¿Dónde los encuentran en redes sociales, capitán? Los pueden encontrar en arroba Air Training Industries. Muy bien. Recuerda que tú y todos somos parte de la familia. ¡Bravo!